Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá Delante de tu trono, oh Señor Olor tan grande a ti, Señor Olor y alabanza por siempre valer Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá Delante de tu trono, oh Señor Elante de tu trono, oh Señor Nuestra alabanza subirá Delante de tu trono, oh Señor Nuestra alabanza subirá ¡Gracias! 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 Y así destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar. Y así destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y así destino, Dios de pactos, confío en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu edad. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir con unión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, confío en tus promesas. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Por tu gracia estoy aquí. Tú me descubrirás en la casa de Dios. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. Tú me descubrirás en la casa de Dios. Tú me descubrirás en la casa de Dios, que te miras y no te detrás de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!